Bueno, bueno, bueno chicos, me he pedido un nuevo vídeo de Minecraft, aquí estamos de vuelta en X-World De vuelta he dicho, ojo Bueno, estamos aquí en el vídeo de Dwarven, o algo así, ¿cómo se llamaba? Dwarven, ¿no? Con D al principio, creo, no lo recuerdo bien Bueno, en fin, bueno, vamos a darle caña chicos, la verdad es que tiene bastante tiempo de jugar En este mapita, o sea, el mapa de la nieve, la verdad es que me gusta mucho Es así, en plan como muy limpito todo, muy bonito, muy elegante, podríamos decir Y eso, así que tiene tiempo de jugar Así que vamos a darle caña, vamos a pillar 64 de hierro justamente, ahí está Y vamos a venirnos por aquí ¿Por qué 64 de hierro? Pues no lo sé, la verdad, o sea, es un número redondo y que me gusta Vale, vamos a hacer las pelitas, madre mía, ya están todos los equipos haciendo puente para el medio, tío ¿Y por qué en mi equipo nunca toca a nadie caer a puente, tío? Me cago en todo Bueno, en fin, no pasa nada chicos Ahora nosotros haremos el puente sin ningún tipo de problema Vale, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así Ahí está, y ahora todo esto, bloque, ahí está, un porrón de bloque Bueno chicos, desarmes suerte, vámonos para el medio Tenemos la armadura puesta, perfecto Así que vamos a irnos para el medio, vamos a intentar pillar muchos materiales y chetarnos al máximo Y ser los mejores del mundo mundial Vamos, ahí está, ahí está, let's go Oye, ¿qué equipo soy por cierto? Vale, azulito, azulito Ok chicos, somos del equipo azulito El equipo del agua, o sea, si somos del equipo del agua y estamos jugando un mapa de nieve Nos tenemos que llevar bien con el mapa seguro Así que está claro que vamos a ganar chicos A ver, estamos ya casi en el medio Cuidado porque me van a saltar creo yo, eh Vale, 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 tranquilos, tranquilos Ahí está, terminamos el puente por aquí El tío me viene, me viene a saco, me viene para pegarme, era obvio, era obvio, era obvio Obvio no, lo siguiente Me cago en su padre, chaval, me cago en su padre pero muchísimo Bueno, en fin, no pasa nada chicos, no pasa nada Me lo tomaré como un simple, eh, un simple abrazo ¿Ha sido un abrazo que me ha dado el señor? O sea, ojo, ojo, espérate porque está midiendo Vamos, yo voy a tirarle, ¿qué quieres que te diga, tío? Sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Pero, no, no, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer O sea, ya te digo yo que te vas a caer chaval Vale, mira, ya que estamos aquí, ¿qué quieres que te diga? Pero voy a pasar del tema y voy a pillar materiales O sea, tal cual Me la juego chicos, que no tengo una mierda la madura ni nada O sea, yo me la juego, sinceramente Vale, mira, está todo mi equipo aquí, así que De momento estoy protegido por mi equipo Otra cosa es que sobreviva A ver, vale, pillamos por aquí diamantito Vale, esto es un desto de diamante de nivel 2 Cosa que está bastante bien Vale, a ver si pillamos unos cuantos más de diamante Vale, a ver, a ver, a ver Quiero 10 de diamante, tío Y si pillo 16 de oro ya vamos, sería el puntazo de la vida A ver, a ver, a ver Pillamos por aquí un poco más de oro Tenemos ya 13 de oro, perfecto Bueno, está todo esto plagado de peña de mi equipo Vale, aquí tenemos ya todo el oro que nos falta Ahí está, tenemos 20 Vale, este tío no sé muy bien qué pretende Acaban de romper un huevaco Vale Madre mía, aquí tiene espada el degraciado Vale, vale, nos la piramos, nos la piramos, nos la piramos Nos la piramos, he dicho, nos la piramos, he dicho Me va a matar Está muy claro Que me va a matar Lo tengo que tener detrás, o sea Vale, menos mal Vale, chicos Ay no, nos hemos quedado con 14 diamantes, tío Nos ha faltado simplemente uno para poder Hacernos esto, tío La, 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 la Otro, otro Otra, chaval, madre mía, ¿qué le pasa hoy, tío? Para hacerme otro, otro equipamiento, tío De diamante En fin, no sé para qué estoy pillando tanto hierro Pero bueno, sí Bueno, chicos, venga O sea, al menos tenemos cositas guays Vamos a ver qué podemos hacernos Nos vamos para el medio Y no solo para el medio Vamos a ir ya a romper huevos Que tengo ganas de acción Vale, de momento me voy a ir pillando Mi super espadita De Hierro Ahí está Vale Nos vamos a pillar un porronazo De manzanas de oro O no O nos pillamos un pedazo pico Sí, el pico lo veo yo más rentable, chicos Sí, sí El pico lo veo yo mucho más rentable Porque vamos a llevar una buena armadura Así que Mejora el pico, la verdad Vale, esto por aquí, esto por aquí Esto nos lo guardamos Que nos va a hacer falta Y ahora nos pillamos el casco Y los zapatitos Ahí lo lleva, compañero Vale Comidita por aquí Y bloquecitos por allá Vale, pues nada, chicos Ya estamos a tope Ok Pues vamos a darle caña, básicamente Vamos a darle caña Y vamos a ir a por el del equipo rojo, eh Lo del equipo rojo fue el que antes Me dio un espadazo, creo El que me dejó un corazón Vamos a pasar de su cara O sea, voy a pasar de ello Y voy a ir directamente A por su huevo Así, tal cual Vale, creo que el huevo está ahí al fondo Al fondo a la derecha Como los cuartos de baño ¿Sabes? Pues A ver, entramos, entramos, entramos Vale, lo acabo de ver Lo acabo de ver Madre mía, que me están metiendo Vale Vale Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, de verdad O sea Está Realmente Controlado, chicos De verdad os lo digo En cuanto le romp Tío, de verdad Qué desgraciados Ahí está Para tu casa, para tu casa Ya está, ya está Huevo roto, huevo roto, huevo roto Ahora van a salir pitando Por pato, o sea Cuando hay huevo Vienen todos para acá Pero cuando En cuanto se caen huevos Se van todos pitando Vale, vale, buena, chicos Buena, buena, tío De verdad Tío, para tu casa Ya, me cago todo Vale, ya está Equipo rojo muerto, chicos Uf, me ha costado, eh Me ha costado, sí Vamos a pillar más manzanas de oro Porque Es algo que nos puede hacer bastante falta A la hora de Eso A la hora de Asaltar islas Y romper huevos Vale, pues vámonos ahora Por el equipo Rosita Venga, sí El rosita Que es el que más gente tiene Aparte el que tenemos al lado Así que por regla de tres Es el que más competencia nos hace Así que vamos a por el rosita Y vamos a ver si acabamos con ello Chicos, déjame suerte Déjame suerte Que voy a necesitar Son cuatro tíos los que están Ahí dentro de mi tío Estoy viendo un tío Con una aspa de diamante Vale, pues me acaba de ver Ya uno Vale, sí me acaba de ver Me acaba de ver Me acaba de ver Sinceramente Vale O sea, le puedo matar en realidad O sea En realidad no En realidad no Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto O sea, ¿para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a mentir? Si estoy más muerto Que una colibrí Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, vale Tranquilo, tranquilo Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, puedo hacerlo ¡No! Me caí, tío Me caí ¡Mierda! Uf Con ese ya sí que no podía, chicos Madre mía Qué tensión Por Dios Vale, pues rápidamente Nos vamos a ir otra vez para el medio Sin nada O sea, vamos a ir en plan A secar Y vamos a intentar pillar materiales ¡Uf! Vale, austra Pues el huevo rosa Al final ha sido roto, ¿eh? No sé si por mí Por cierto Vamos a ponernos un momento El... El clima era No lo recuerdo No sé Bueno, en fin El caso es que el huevo rosita Ha sido roto Así que mi objetivo Ha sido completado Yo creo que se han distraído conmigo Y un compañero mío Me ha seguido o algo así Y él ha aprovechado Para romperles el huevo Creo que ha sido eso Lo que ha sucedido Así que me alegro De que haya sucedido Eso, la verdad Vale, vale Tenemos ya 10 de diamante Vienen pagados Los rositas, creo En plan De que me tienen Una manía que flipar A ver Vale, más diamantito por aquí Vamos, vamos a ver Si conseguimos chetarnos Ya del todo, chico Y acabamos ya con esta partida Que la verdad es que Está siendo bastante Complicada Vale, que vamos a mentir Vale Pim, pam, pim, pam Ahí está 16 diamantes Y ya está O sea, yo creo que ya Pillamos este oro Pillamos ese diamante Y ya tenemos 20 de diamante Y un montón de oro Para hacernos nuestras cositas Perfecto Pues nada, chicos Ahí está clavado 20 diamantes Madre mía Me parece que estaba todo calculado Pues vamos a hacernos Nuestra armadura Nuestra espada Y vamos a ir directamente A por el equipo Naranja Creo yo Sí, sí Naranja es un buen equipo Por el que ir Vale, como siempre Vamos a hacernos nuestro pico Antes que nada Hacernos nuestro gran pico Este pico realmente Nos ha dado bastante la victoria Vamos a hacernos ahora Nuestra espadita Y lo llevas Con los dos de estos Que nosotros nos hacemos Una manzanita de oro más Y ahora nos hacemos La armadura de Hierro Como siempre, chicos Ya sabéis La armadura de hierro Es la clave para ganar Las partidas en X-Words Vale, nos está viniendo Un tío verde Tranquilos que le estoy viendo Tranquilos, tranquilos Que le estoy viendo Vale, vale Ya está, ya está Tranquilos, tranquilos No me lo puedo creer Nada, pilla, pilla, pilla Tranquilo que pilla Ahí está No se podía escapar En la vida Pues nada, vamos a ir al ataque Tal cual No sé, no me fijo De qué color era Creo que era verde, ¿no? Creo que el camino era verde No me he fijado muy bien Pero creo que era verde Así que, señores verdes Ya sabéis que, chicos Quien ataca a mi huevo Ataca a mi equipo entero ¿Sabes? Así que, señores del equipo verde Vais a pillar O sea Así os lo digo Vais a pillar Además de lo lindo Pues nada, chicos Desadme suerte Porque voy a por los del equipo verde Flechaos Vale Por aquí Corremos, corremos Creo que tengo un tío Ya he visto un tío verde por aquí Ah, lo desapareció Pues nada Pasamos de su cara Subimos por aquí Ahí está Y vámonos por los Vale, vale Solamente estoy viendo un tío desde aquí Y encima no tiene nada Vamos a intentar Vale Por detrás no me viene nadie Así que, perfecto El tío me está intentando hacer La de tirarme Básicamente Nada, me está intentando hacer La de tirarme, chicos Porque, claro Como no tiene nada Pues no puede Ahí está Saltamos por arriba Pasamos de su cara un poco Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Venía solamente para hacer una revisión del huevo Que me han dicho que hay por aquí un problema Mierda, mierda Tienen el huevo recubierto de oxidiana, chicos Tenemos un pequeño problema, la verdad Tenemos un pequeño problema Tienen el huevo recubierto de oxidianita Y eso es algo que no es gracioso Nada, chicos O sea, no podemos Hola Me van a intentar meter Pero creo que tienen el huevo Totalmente recubierto de oxidiana Hola, perrero Ostras, perrero Nitorrinco, tío Que hay tiempo sin ver Finas y fer, macho A ver, a ver si puedo subir por aquí Lo primero Vale Yo creo que si plantamos Un plan de bloque Y rompemos esto Yo creo que me da tiempo A romper el bloque este Antes de que A ver, a ver, a ver A ver Si hay suerte Uh Al límite Venga, perrero Nitorrinco No, no, no Perrero Nitorrinco Va a ser el primero del equipo En caer Hasta luego Perfecto, chicos Perfecto Madre, mira que Acabo de hacer aquí, eh Vaya liada Venga, compañero Que tú vas a ser el segundo Hasta luego Vale Creo que tengo otro por aquí Efectivamente Venga, compañero Hasta luego tú también Bueno, bueno Espérate que el último se muere Ahora Y nada Pues ya solamente nos queda El equipo El equipo naranjita Y el equipo Rosita Que sinceramente No sé por qué El equipo Rosita Sigue en pie No, le rompimos el huevo Pero parece que resisten ¿No? Sí, eso Eso es lo que parece Así que Espérate Mis manzanas de oro Amigo Ahí está Pues nada Por el equipo naranja Que vamos Somos tres O sea Nosotros somos tres En el equipo En el equipo este En el equipo azul Y ellos son tres En el equipo naranja La verdad es que Esta es la cosa bastante empata No me extrañaría Que el equipo naranja Nos rompiera el huevo La verdad O sea En cualquier momento Nos puede pillar un poco Desprevenido Nos lo rompe Yo estoy totalmente Sin estar pendiente De misla la verdad Así que bueno Recemos para que no Lo rompen Básicamente Vamos Yo lo que voy a hacer Básicamente Es irme para el equipo naranja Ya a intentar romperles El huevo del tirón Que supongo que sea Lo que están intentando hacer ellos Y el equipo rosa Pues está ahí en plan Hola buenas tardes ¿Sabes? Así nada chicos Pues deshame suerte Porque voy para el equipo Ostras Estoy viendo a dos tíos Del equipo Voy a hacer un poco De shifting A ver si cuela Y no me ven Y pasan Ahí va Que pasen Estos dos de largo Perfecto Perfecto Ahí está Que pasen de largo Los dos que iban Full diamante Y yo me voy Ustras que lagazo Y yo me voy para su isla Así tal cual Perfecto chicos Perfecto O sea Entendéis la estrategia O sea Estaban los dos Full de eso Que se han ido de la isla Y lo han dejado totalmente Para mí Así que perfecto Yo voy a aprovechar Me voy a meter Y vamos a reventar el huevo Así o sea Sí, sí compañero Tú Fuera Fuera de aquí Que no, que no, que no Que no compañero Que no Madre mía Es que claro Ostras Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo Madre mía de mi vida Lol Es que lo que me faltaba Tío Es que En serio Pero como me puede tirar Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Chicos no, eh Chicos no, chicos No, no, no No, no No, no Mátale, compañero Mátale Yo lo entretengo Yo lo entretengo Mátale, mátale Le tenemos que matar 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 Ya, o sea, ya No, sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Vale, ya está Chicos, está muy tensa la cosa La he cagado muchísimo La he cagado muchísimo Pero muchísimo además O sea, no tengo nada de Alguien me da diamantes Es que hay un tío aquí Totalmente full hierro Pillando más diamantes encima ¿Sabes? Está flipante Bueno, en fin Pues nada Nosotros de mientras Vamos a pillar un poco de diamantes Chicos, aquí Vamos a pillar un poco de oro Y vamos a rezar básicamente A ver si no nos revienta Yo ir para arriba A pillar un poco de hierro A ver, a ver, a ver Que hierro siempre nos viene bien Perfecto, nos bajamos Vale Un poquito por aquí Un poquito por allá Y nada chicos Pues vamos a intentar reventar Básicamente Antes la verdad es que Hemos tenido un poco mala suerte Porque el tío se nos ha empujado De una manera totalmente Estratosférica Que nadie entiende Cómo me ha tirado la verdad Pero bueno El caso es que me ha tirado A ver, vale De momento Vamos a pillarle Los 16 de oro Para hacernos la espelita de hierro Ahí está Y ahora los 20 de diamante Para hacernos la armadura entera Y ya con eso Y un bizcocho Nos vamos a romper Todos los huevochos A ver Más de esto por aquí Vale Nos faltan simplemente Dos de diamantito Ahí está Y ahí está Hasta luego Perfecto Vamos a pillar uno más de oro Que nos puede venir bien Para hacernos una manzanita Ahí está Bien chicos Pues nada Vamos a darle cañita Tenemos Vienen, vienen, vienen Me voy a hacer las páginas de diamante Chicos Me la tengo que jugar Porque no me da tiempo No me da tiempo Hacerme Vale Ahí está No me daba tiempo Hacerme la armadura Entonces La única opción era Intentar bajarle un poco la vida Con la espada de diamante Vale, lo tiro Creo que lo tiro Ahí está No Tío, tío, tío Matarle, matarle Por Dios No me lo puedo creer No me lo puedo Chicos La cosa está muy cruda La cosa está Vamos Cruda no Lo siguiente A ver A ver Hay que utilizar la cabeza Hay que utilizar la cabeza Hay que utilizar la cabeza Hay que utilizar las piernas Para correr Agú, primo Flipa La que nos la acaban La que nos acaban de liar Vale, vale, vale Parece que pasan de mi cara Chicos Quedo yo solo contra el mundo Van a reventar a mis dos Vale, quedo yo solo de mi equipo Efectivamente Yo solito de mi equipo Y vienen para mí Voy a ver si no me ven Sería un puntazo Que no me vieran Vamos, sería La mayor alegría del universo Me he comido las dos manzanas De oro comiéndome una O sea, yo que flipo Nueve diamantes Nueve diamantes Un poquito a poco, chicos Nos chetamos Ahora la cosa está En jugar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mierda, mierda Y es que encima yo me asomo Es que encima yo Encima yo me asomo Y encima me voy Para la isla de los naranjas Yo es que soy retrasado O sea Chaval Chaval Que potencia, niño Madre mía No me llaméis por llamarme Dani Red, de verdad Me merezco un aplauso Por eso Vale, vale, vale Es el momento de centrarnos, chicos Lo que acabamos de hacer Ha sido muy épico O sea, aunque Aunque hayáis visto Que simplemente ha sido un empujón Eso, madre mía O sea Ahí he estado Ay, Dios No, no, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No No me jodas Que viene detrás Vale, chicos A ver, a ver A ver Viene, viene Viene, viene Y tanto que viene Y tanto que viene Dani Y tanto que viene, compañero Joder, hermano Joder, hermano Joder, hermano Madre mía Me viene Me viene hasta bien Ese espadazo Va a correr Me viene hasta bien Madre mía La que me está metiendo Lo tengo Vamos En el culo pegado Literalmente, ¿sabes? O sea, en todo el culo Pues ahí lo tengo Mierda Escapate por tu No Hombre, me he llegado a escapar ahí A ver si un puntazo Bueno, chicos Nos han reventado Los del equipo naranja No siempre se puede ganar Pero esto no va a quedar aquí Quiero una partida rápida En el mapa de Magic Sí En plan de estar así Full Pues vamos a darle caña Bueno, chicos Quien dice mapita de Magic Y dice mapita de Instrument Que este mapa la verdad es que mola Un huevo Así que venga Vamos a darle caña Estamos en el equipo verdecito Ahora somos el equipo lechuga Equipo lechuga Vale, pillamos el hierro Nos vamos rápidamente abajo Y pillamos el oro también Vamos, vamos, vamos Ahí está Pues nada, chicos Venga, objetivos Pues pillar hierro Pillar oro Y hacernos espadita de hierro Y todas esas cositas guays Pues nada, venga Este mapa se trata de hacer todo rápido, ¿eh? Quien más rápido haga las cosas Es el que antes gana, básicamente Así que ya vamos a ir haciendo la armadura Para después no tener que pararnos Vamos a hacerla Ahí está Y ya que estamos esto Lo gastamos en bloques Venga, ¿por qué no? Claro que sí Incluso yo haría ya el puente al medio La verdad Vale, ya está Ya me están quitando el oro Ya me están quitando el oro Me caguin Venga, pues me voy a poder hacer el puente ya, chicos Y ya pues Que mis compañeros se vayan chetando Es que claro Ten en cuenta que también estamos jugando con compañeros Y nos plan de quedarnos nosotros Todos los materiales, ¿sabes? O sea, dejamos algo a ello Y nosotros pues De mientras hacemos el puente Y no gastamos nuestro tiempo, básicamente Vale, llegaremos con los 20 bloques ¿Crees que nos quedan...? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí A ver, a ver, a ver Ojo Nos quedan 7, sí Vamos a llegar, vamos Por poquito, pero Vamos a hacer así Ahí está Con llegar me refiero a poder saltar Y llegar a la isla, básicamente Al medio Bueno, en fin Pues me la voy a jugar un poco No tengo una mierda Si bien alguien me mata Pero bueno, de momento Parece que no viene nadie Bueno, eso de que parece que no viene nadie Es un poco relativo Creo que tenemos aquí a este señor El cual va a pillar Adiós Vale Eh... ¿Dónde había otro generador de diamante, tío? Creo que este era el único ¿Cómo iba la cosa? No lo recuerdo Bueno, en fin Yo de momento voy a pillar otro diamante Que va a salir de aquí ya Y en cuanto lo pille Pues me la piro, básicamente Ahí está ¿Por qué? Porque con 5 diamantes Tenemos para hacernos una Una preciosa pechelita de diamante Y es básicamente lo que yo quiero Vale, ya tenemos El oro que yo quería Quiero uno más Por favor Vale, para que sea par Y así podamos hacernos una manzanita de oro extra Vale, güey, venga Pues vamos a pillar un poco de hierro Para hacernos... Eh... Bueno, pues comida, bloque y pico Lo típico Lo de siempre, chicas Lo de siempre Y también... No, no, ¿qué cojones? Vamos a pillar un poco más de oro de aquí Ahí está Perfecto Y así nos hacemos la espada de hierro Y aparte nos hacemos también... Vale, tenemos aquí... Me cago en la madre que lo trajo No te vayas para abajo, desgraciado No te vayas para abajo, desgraciado No ves que no tengo nada, hijo No ves que no tengo nada Madre mía Ay, Dios Dale, 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 dale Que no tengo nada Vale Uff Mi compañero, que es tonto, tío En vez de subir y reventarle Viene otro, viene otro, viene otro Compañero, compañero Eres mi única salvación, o sea Es mi única salvación, chicos Yo no puedo pegar, o sea Es mi única pinche salvación este hombre Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí Tío, dale ahí Este hombre es tonto Este hombre tiene un problema cerebral o algo Ay, Dios Ay, Dios Me tengo... Voy a hacerme ya una espada No, tío No, tío Tío, no Ay, Dios, chicos De verdad Está viendo todo el mundo a nuestra isla Yo no sé qué pasa Bueno, en fin Otra vez, venga Vamos a otra vez aquí En Papita de Instrumento de Magic Que me encantan estas partidas rápidas Bueno, chicos Estamos aquí en Papita de Magic Esta es la tercera partida que jugamos Así que va a ser la que vamos a ganar Porque a la tercera va la vencida de toda la vida Ay, vaya rima, eh Bueno, en fin Uy, nada, tío Me quitan todo el hirro A ver este si no me lo quita, por favor Vale, bien Ok, pues vamos a darle caña, chicos Aquí en Papita de Magic Vamos a ver si nuestro Papá Noel Chon, chon Se programa Se programa, eh, ojo Se proclama campeón del mundo mundial En fin Bueno, del mundo mundial a lo mejor no Pero de la partida a lo mejor sí Quién sabe Nunca lo sabremos Solamente lo podemos saber jugando Así que me voy a callar ya Y vamos a jugar Bueno, callarme tampoco Porque si me callo No tiene gracia la cosa A ver, espérate porque Ahí está Ahí está Que me rayo Y está a punto de pillarme dos pecheras Y no me cuenta Vale, pillamos por aquí Dos filetacos O sea, tres filetacos Que no sé ya ni contar cuántos filetes cojo A ver Me quitan todo el hirro mi cara Me parece increíblemente bonito Tu detalle A ver, ahí está Pues nada, chicos Somos del equipo rojo Ostras, madre mía, tío O sea, nos ha tocado En cada partida Un color diferente, creo Pero bueno, en fin Eso es lo que mola, tío Que sea todo variado A ver, venga Nos intercambiamos de generar ¿Sabes por qué? Venga, va, saltamos Y vamos a pillar aquí Un montón de bloques Y vámonos ya para el medio, tío Mientras que mis compañeros Se chetan yo Me las piro para el medio ¿Qué quieres que te diga? Que en realidad es una mala técnica Porque claro Después llegamos al medio No tenemos una mierda Bueno, ahora sí tenemos espada y eso Pero antes Hicimos una cagada Que fue irnos para el medio Cuando no teníamos nada Y claro O sea, después volvimos Y nos reventó un tío Que vino para nosotros Bueno, es que mi compañero Lo hizo fatal, tío Se debía de haber ido para arriba Y ya una vez que estuviera arriba La gente que viniera por el puente Se iba a chantar un poco Porque iba a decir Madre mía, cuidado que me tira, ¿sabes? Pero no, tío Mi compañero se queda haciendo el parguela, tío Y la cago completamente Bueno, en fin Venga, vamos a pillar un poco más de hierro Vamos, vamos, vamos Hay un tío aquí arriba El desgraciado que está pillando Los dos generadores a tope de power No sepa que quiera tanto hierro este hombre De verdad No lo entiendo yo muy bien Pero bueno, nada, tío Todo el mundo pillando Otro de 100.000 tríos de hierros Vale, va, a ver Más hierro, por favor Vale Me voy a cerrar unos cuantos bloques Un pico y todo eso ¡Oh! Vamos Vale, hay un compañero que va para allá con bloques Así que Supongo que irá a hacer el puente Cosa que sinceramente me alegra mucho Vale Perfecto Efectivamente ese tío va a hacer puente Me parece un bonito detalle ¿Qué hace ese tío? ¿Ves el que va a hacernos una muralla Y no vamos a poder pasar nunca jamás en la vida? ¿O qué? No, 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 no O sea ¿Qué hace este parguela, tío? ¿Qué hace? No entiendo Bueno, en fin, a ver Compaño, déjame a mí, anda Ahí está Vamos a quitar esto porque Sinceramente no entiendo muy bien para qué lo ha puesto Bueno, en fin, venga Pues vamos a reventar Vamos a reventar a todo el mundo Por ejemplo, mira A los del equipo verde molaría, tío Están ahí en plan muy Matables, ¿sabes? Vale, se acaba de caer un tío solo O sea, los del equipo verde creo que son jugadores bastante pochos, eh Yo creo que una buena opción sería acabar con ellos ¿Qué pensáis? Vale, vale, vale Huevo cian roto Vamos a por los verdes Vamos a ver si lo conseguimos ¡No, compañero! Uy, chaval, tío Espérate que se cae Vale, vale, vale Que compañero, hijo mío Que lo ha jugado Vale Acabo de hacer toda la del bloque en la cara O sea, pero literalmente Y... Esto va a ser imposible Son dos Unos están... Nah, para atrás Venga, hasta luego Hasta luego, chicos Chicos, que no, que no Que sea imposible, tío Que están muy... Muchetadillos, ¿sabes? Son demasiado Y encima están muchetadillos Así que... Es bastante complicado Mira, los del equipo Yellow Sí que podríamos hacer algo más Porque están distraídos Madre mía También está roto el huevo del equipo Yero Bueno, pues falta el del equipo Green y el nuestro Así que cuidadito Porque ahora mismo estamos En el punto de mira Vamos a pillar un poco más de oro A ver si nos hacemos la espadita De hierro Que sería un puntazo En toda regla Vamos a dar la vuelta por aquí Ahí está Catorce Y nos faltarían solamente dos Y... Nada, pues eso Nos hacemos la pechera Nos hacemos también la espadita Tío, no tengo Vale, sí Uff Tenía los bloques Vamos, los bloques justos Para poder llegar Bueno, en fin Pues ahora mismo Estamos en una situación De la partida bastante buena Quedan dos jugadores De esos dos Madre mía Me quita todo Siempre me quitan el hierro En la cara, tío Madre mía Qué coraje me da eso De verdad Vale, está No da coraje, tío Que os quiten el hierro En la cara Es como ¿Por qué? O sea Llego a estar un segundo antes aquí No me lo habrías quitado Desgraciado A ver, venga Pillamos aquí La pecherita Que nunca viene mal Nos pillamos unos cuantos bloques Tampoco vienen mal Y esto En comida Perfecto Pues nada, chicos Venga, al ataque Vamos a ir a por el equipo verde Y vamos a terminar con él Tal cual El equipo verde Va a pillar Va a pillar Va a pillar Vale Se va corriendo Siente la presión Siente el miedo Siente la furia De Danny Red Papa Noel Danny Red Papa Noel Vale, vale, vale Pero bueno ¿Qué pasa, chicos? Vale, ojo, eh Ahí Cuidado, eh Cuidado con lo que haces No vaya a ser que te arrepientas Cuidado, compañero Vale, quiero hacer ¿Qué hace este parguela, tío? No, no Empiezas a hacer cosas raras, eh Ahí está Venga, 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 venga Hacemos puente por aquí directamente Ahí, ahí, ahí Todo el mundo subiendo, tío ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué pasa, tío? Todo el mundo subiendo ¿Qué máquina? Vale, ojo Este tío va a caer ya Venga, chaval Vale Qué máquina de verdad, tío Qué máquina Se lanza, vale Yo me lanza también ¡Hala, tío! ¡Qué suerte has tenido! Venga ya, macho No sabe ni cómo lo has hecho Me ha metido un espadazo en el aire Y no sabe ni cómo lo has hecho Vale, pues cuatro para cuatro, chicos Esto se ha quedado en un En un bonito duelo Cuatro versus cuatro Estoy viendo por ahí dentro Que está el de esto de diamante mejorado Nivel uno, ¿sabes? Tampoco que... En fin, chicos Pues lo he dicho Cuatro contra cuatro Esto va a estar bastante tenso La verdad Tendríamos que hacer un puente alternativo Yo creo que sería la mejor opción Ahora vamos a pillar un poco de comida Eh... Porque ha sonado Vale, vale He escuchado por ahí Que se estaba pegando con alguien Y digo ¿Qué cojones estaba ocurriendo? ¿Sabes? Vale, pillamos también la espadita esta Que nunca viene mal la espada de piedra Y vamos a hacernos ahora... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, está... Creo que han mejorado un montón de veces El de esto de hierro, ¿eh? O sea, el de diamante El de hierro, ¿sabes? ¿Te imaginas? No sé, creo que lo han puesto al nivel... Mira, al nivel lo has visto Y el de oro parece que también Vale, pues perfecto Voy a pillar cuatro de oro Para hacerme unas manzanitas más Ahí está Vale, vale Pues... Bueno... Vale, están midiendo, están midiendo, ¿eh? Voy a hacer ya la armadura A ver si me da tiempo, por cierto Porque creo que vienen a saco, ¿eh? Vale, no vienen de momento Están ahí en plan... Están expectantes, ¿sabes? En plan... Mirando fijamente Pero no tienen huevecillos de... De venir ¡Mua! No tienen huevecillos De asaltar nuestro territorio A ver Ya pierde un poco más de diamante Para hacerme la pechera Que yo creo que es la mejor opción Porque la pechera, yo que sé Impone, ¿sabes? La gente ve la pechera y dice ¡Oh! Lleva una pechera ¿Sabes? Y es como... Que mola bastante Habíamos por aquí Más bloques Y nada, pues... Vale, efectivamente Como habéis visto Ya están haciendo mis compañeros Los bloques alternativos También están cubriendo el huevo muchísimo Vale, vale, vale O sea, el bloque El puente alternativo No el bloque alternativo Pues nada, venga Vamos a intentar asaltarle, chicos Yo voy a seguir haciendo el puente por aquí Vale, lo que ha sido bueno Ha sido lo de antes Todo el mundo haciendo el puente por arriba Eso ha sido buenísimo, tío A ver Espero que no tengan arco Eso también es un detalle importante Vale Si tuviéramos arco nosotros Madre mía de mi vida Madre mía ¿Cómo están los servidores, hermano? No, no, no Esto en realidad viene muy bien Mierda, mierda, mierda No lo puedo creer, tío Es que estoy teniendo una mala suerte Estoy teniendo una mala suerte Que no es ni medio normal, tío De verdad Por favor Bueno, en fin No estamos aquí para llorar Estamos aquí para matar ¿Qué hace este hombre aquí dentro, tío? Bueno, en fin, chicos Pues nada, venga Habrá que seguir intentando Estar algo un poco difícil, la verdad Este 4 contra 4 está bastante complicado Son bastante buenos los del otro equipo La verdad es que han jugado ahí bastante bien tirándose para abajo Porque, bueno No se llegan a tirar Y se la habría liado perfectamente Así que Lo han hecho bastante bien ¿Para qué vamos a mentir? Vale A ver Vamos a pillar un poco de oro Para hacernos ahora la paita de hierro Diamantito también Un poquito de hierro Pepepepepe Vale Mis compañeros están envalentonando demasiado En mi opinión Tío, a ver si este tío deja algo, ¿sabes? Y puedo terminar de hacerme mis cositas Qué va No, señor No vas a dejar una mierda Vale, perfecto Voy pillando tu rollo Vienen los verdes Vienen los verdes Vienen los verdes Acabas de mejorar otra vez el de El de generador de diamantes Esto, hombre Vale, chicos Vienen los verdes y bastante saco, ¿eh? Vale, yo ya tengo todo lo que necesito Pero lo malo es que tenemos los verdes ya encima Ese es el gran problema de la vida Que tenemos los verdes encima A ver, rápidamente La pechera Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí, vale Nos lo ponemos todo Nos compramos bastante comida El piquito Y los bloquecitos Y esto por aquí Vale, uff Esta la cosa es muy tensa Bien, chicos Vamos bien ahora mismo Vamos bastante bien Es que no sé por qué Claro, mis compañeros Voy a dejar que mis compañeros ataquen por ahí Yo de mientras voy a atacar por el medio Creo que es la mejor opción, chicos O sea, dividir ahí en plan el El frente de batalla Para que ellos se pongan un poco tensos, ¿sabes? Y así pues intentar acabar con ellos De una manera más eficiente Vale, mis compañeros se han metido Uff, chaval, vaya lío Tenemos aquí de puentes De mierda Ojo, ojo que me cuelo Tienen arco Yo lo sabía Yo lo sabía Me meto, me meto, me meto, me meto Me meto, me metí, me metí Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte Yo creo que hay suerte Yo creo que hay suerte, sí Hubo suerte Hubo suerte Hubo suerte Puedo con todo Soy el mejor Vale, chicos Bien, pues perfecto Nos faltan dos, señor Uno que está en nuestra isla Y el otro Que está aquí Y que se va por patas Qué bien la hemos liado, chicos Sí, además Justamente cuando se habían hecho el arco Uff, ahí está Creo que lo tiró Efectivamente Uff, venga Hasta luego, señor Pues nada, chicos Hemos ganado, ¿no? No me digas que el verde Aquí la mata a mi co... Ah, vale, vale, vale Digo, espérate que... No sé, tío Pues nada, chicos Esto ha sido todo Madre mía Espérate los cohetes, tío Ahora, tío A la vez que sonan los cohetes No escucho una mierda Pues nada, dejad un pedazo de like Y favorito si os ha gustado esta partida Está muy chula Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós